apostando la cuenta de minoría en ira social ¿PBP? Dale, dale, PBP, por cuenta, por cuenta ¿Juevas? Sí, 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 porque quiero jugar, habla ¿Por Tupac, papasito? ¿Por mí qué? Es que se me dejó ganar, y te paso ¡Bolosa! ¡Creda la sala, vale! ¡Pero Tupac, papasito! ¡Eres un duro! ¿De dónde saliste tú?